Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Donde podré buscarte si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera Donde podré buscarte si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad que acaba por tenerla Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Donde podré soñarte si no en tus ojos Tus ojos de puñal y cementera Donde podré soñarte si no en tus ojos Tus ojos de puñal y cementera Estrellas que se escapan de tu rostro Con tu mirada tierna y placentera Y que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Donde podré buscarte si no en tus ojos de puñal y cementera Donde podré buscarte si no en tus ojos de puñal y cementera Y que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Donde podré buscarte si no en tus ojos de puñal y cementera Un oleaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Que yo voy a quererte así, todo el tiempo que me quedas. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! 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 ¡Qué manera de creer! ¡Mira yo! ¡Ajá! 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 Alvita, te canto una plena, la vuelta a la vera, en esta unión antillana, que escandela, que manera, ahí elige tu Gilberto, para cantar lo que quieras, que manera, que manera de quererte, así no quiere cualquiera, que manera, la cubana es la perna del Edén tan bella, que manera, y no capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, mi pena, preciosa te llaman los hijos de la libertad, y para brincar yo traigo pitorro ronda la tierra, y que me quiten lo bailao, que me quiten lo gozado con la plena, que manera, que nada he visto por ahí, mis sombreras gallares y mi guayabellera, dicen que lo vieron bailando y gozando, que manera, que manera de quererte, que manera. Que manera ¡Ay, qué manera! 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 ¡Ay, qué manera!